Vámonos a bailar este último tema que se llama La versión de los borrachos La versión de los borrachos Pero esta es una versión que estrenamos aquí en la Unión Americana Para la banda Una última playera también ¿Esa para quién va a ser? ¿Para quién? Ok Tentania Tentania Désela, désela Vámonos Un último tema que se lo vamos a explicar A todos aquellos golosos de Navidad A la Cámara Chambea Un saludo para toda la banda Doni Música de barrio Vamos a bailar chuchitos, sí señor Se llaman los borrachitos Para el borrero El bicho y el caballo Estreco en regno Todas las bandas de Santo Domingo Panto y Amalle A tu disco Puebla chuchitos, sí señor El sonido de las estrellas Que bonita versión Disco de acetato chuchito vera El sonido de las estrellas Chica, chica presumida ¿Cómo dice? Tanto de olvidarte y no consigo Las playeras con Ángel León y la güera Todo el vino Vivo a la cumbia Vivo a la danza infamoso del barrio Que trenza Es que vivo en la cantina ¿Cómo se llama? Un borrachito Un borrachito Señálamelo Paso mis días El infamoso Díaz Tasmania, tasmania Yolo Junior Talo Kiki El Oso Matatale Roja Para el güero El cumbia es el gaspare Baby también es el piqui José Vicky es el manerio yoyo Axelito El infamoso del barrio Ahora dice Ahora dice Para Jessy Lo peta el chaparrito Dice Samuel Méndez Ya te robaron la cartera ¿Dónde anda Samuel Méndez? Aquí está tu cartera ¡Sabuel! ¡Sabuel! Mis días tristes Corrachos Pensando solo en ti Disco de acetato para ustedes Ya no me quiere Para el master Para la buena Lucky Sancheche Donde quieran que estén mi compadre Chuchito Vera Quiero olvidarte Quiero olvidarte Eso es que vivo en la cantina ¿Cómo se llama? Corrachos Corrachos Para mi Tania Vitania de Nueva York Corrachos Feliz cumpleaños Tomando vino Tomando vino Síganlo meneando Síganlo meneando Saludos para Chacha, Bimbo, Beto, Nanis, Carrillas ¡Moyos! Venga y su gran amor Mara María Amor, amor, amor Por siempre Chuchito Lo Quisada Lo Quisada Se va a irse brincando Jalando Jóvenes La Cámara Chamera de Tony Flaco, peor o bien Chuchito el que graba bien perro Desde Brookie, Nueva York Solitando en Nueva York Pedrito, nunca Chuchito Chica, chica presumida Lo Quisada Desde la urgen de Chirro La Cámara Chamera Ay, mamachita Tengo veces que vivo en la cantina ¿Cómo le dice? Borracho, borrachito Pana dice Paso mis días solito Hasta con vital Ese robotito Juanito Para Cristina Tomando vino Tomando vino Síganlo Para Víctor Rangel Que es bien borracho Es bien borracho Mi compadre Borracho, borrachito Víctor dice Para el borego y el chaco Víctor Camaño Por el famoso Con la música de la beba Lo grande de Fresno Coja Siempre con el demonio Siga Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Sabroso Sabroso Era suya la tenía Se le fue El señor distingue Su trono en su reina Con su corona Y famosas del barrio La reina de reina Sabina Arnita La de Isidro Elia Siga en la chaparrita Para la famosa reina Y qué tan parli Trato de olvidar Y el señor Chuchito Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Todos mis Cachondos de la salsa Mis días son Novedad Corrachón Corrachito Tomando Para mis canales Tomando vino Callejero Centavo Veintitibiro Y Juan Ancino Para María Sandoval Qué bonita versión Disco de acetato Para la banda Sí señor Dice Corrachón Corrachito Así me dice Paso mis días solito Corrachón Corrachito Tomando vino Tomando vino Estás viendo que estoy bien chejo Siga el ritmo Siga las palmas Ese Juanito Ventista pal salsa Esta noche Emilio Polkín Y Juan Ancino Para María Salazar Sabor El cambio ha llegado Saludos para el Raymundo Nieves Que con sonido Es de la Rumba Más todos los herineros legendarios De New Jersey, Nueva York Siempre contigo Chuchito Mi compadre Sonido Julio Como todo el vino Quisiera olvidarte Indestructibles del sabor Podicidades Álex Tapillotes Ríos Para Johnny Dice María El Carmen Albita Alexander Cheo William Moblin Daniel Moblin Johnny Dolor Un cinturón Contigo Tomando vino Tomando vino Ya se va el borracho Unos dos y tres La gente de Vivirse una y otra vez Jéjate que pasaron Freddy Gus Pabellón Simón, los agentes de carreritas Van a la ley de Clemente, Holguín Sánchez Pairita Van a la pequeña Sofie Monses Contigo Chuchito ¿Qué te va? ¿Dónde se va el borrachito? Señoros y señores, la cumbia del borrachito para ustedes en este programa Dice el cabacho, dice el cabacho La cabra chambera ¡Ay mamadita!